Sin vivienda no hay bienestar, sin vivienda no hay bienestar, sin vivienda 5% Integrantes de la Unión Popular Benita Galeana se manifestaron afuera del Congreso de la Ciudad de México en Donceles Esquina Allende, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Coctemoc para solicitar un aumento en el presupuesto del 5% para construir vivienda popular en la capital del país Dicha movilización se dio en el marco de la entrega de la propuesta de presupuesto de egresos para el año 2024 por parte del jefe de gobierno capitalino Martí Batres Nosotros estamos solicitando que el único instrumento que se dedica de manera social a entregar vivienda es el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México que se creó en 1998 Hoy pedimos mayor presupuesto para este instituto toda vez que el instituto nos da créditos a cada uno de los que participamos en esta organización por eso estamos aquí Los solicitantes piden que el programa Vivienda Nueva Terminada del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México INVI cuente con mayor presupuesto para el próximo año lo que aseguran podría convertirse en una mejor oportunidad para ampliar la construcción de viviendas en la capital Los manifestantes anunciaron que en caso de no llevarse a cabo el aumento presupuestal en materia de vivienda social realizarían más movilizaciones Para el 2024 el Congreso de la Unión aprobó un total de 267.965.350.437 pesos que ejercerá la Ciudad de México Una propuesta presupuestal que será analizada por legisladores locales quienes tendrán hasta el viernes 15 de diciembre para aprobarlo Reporto para Canal 6 TV, Guadalupe Arts Gracias por ver el video